Y mientras tanto vamos a Sinaloa, porque ahí sigue la indignación ante la ola de violencia. No cesa, entregaron el cuerpo del joven, ¿se acuerda? Este que murió en un fuego cruzado apenas el fin de semana. Jesús Bustamante, ya fue el sepelio, dinos. Buena tarde. ¿Qué tal, Cristal? Saludos desde Culiacán, donde finalmente ayer por la tarde-noche fue entregado y velado el cuerpo de Juan Carlos, este joven padre de familia que murió en un enfrentamiento. Las autoridades dijeron que era uno de los delincuentes. La familia defiende que murió en el fuego cruzado. Las autoridades todavía no han dado a conocer la pericial. Y es que los hechos de violencia continúan. Ayer se registraron cerca de planteles educativos donde circularon algunas imágenes de alumnos que se colocaron debajo de los mesabancos porque afuera había una persecución. Las autoridades dijeron que no fueron al plantel, a pesar de que solicitaron ayuda para no generar más pánico. Y durante el día de hoy, continuaron los hechos violentos. Arrojaron ponchallantas en algunos sectores de la ciudad y aparecieron más cuerpos al sur de Culiacán. Con esto ya serían cerca de 100 las víctimas que se han registrado de manera oficial desde que inició la jornada de violencia el 9 de septiembre, la cual todavía, Cristal, pues no concluye y no tiene para cuando. Mi reporte desde Culiacán. No se le ve final a esta situación de violencia allá en Sinaloa. Gracias por el reporte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!